Escuchad, la piedra estaba retirada. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor se había ido. ¿Qué es lo que le ha ido? Y dos hombres se nos aparecieron. Ángeles brillaban como el sol. Y nos dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué? Es verdad. ¿Qué vive? Amén, debéis creernos. Debéis creernos. Y tibedlo vosotros mismos. El sepulcro está vacío. Nuestro Señor se ha ido. Tienes que creernos. El sepulcro está vacío. Gracias por ver el video.